No se explica por qué no juega la Quintana, aunque juegue mal, pero te hace dos o tres de estas por partido por lo menos. Lateral que va tomando Deportivo Maldonado, se queda con la perota, la van a sacar, viene otra vez para la ubicación de Cotuño, levanta, va a quitar Peñarol desde el fondo, rechaza violentamente el balón Elizalde, despecho Ventancur, aparece el Vasquito, se suma la Quintana, dásela a la Quintana, sigue el Vasquito, la Quintana, escapó, desbordó, centro atrás, Ventancur, gol, gol, no puedo creer, gol, 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 de Peñarol la Quintana, la Quintana desbordó por la derecha y Ventancur entró a tocarla al fondo del arco, y a los 15 minutos del segundo tiempo, la Quintana, que uno se pregunta, ¿y por qué lo tiene desde el banco si con dos o tres jugadas por lo menos te cambia la cara? La Quintana desbordó, apareció el toque final de Ventancur y Peñarol concreta un gol de jugada de campo. Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0, gana el Mancha aquí en el campo, ¡vamos Peñarol, vamos! Con un contragolpe pulsante en velocidad, se jugaron correctamente a los espacios de la pelota, a un hombre que tirándole la pelota hacia el espacio desnivela, y bueno, llegando con gente al área, como decíamos, este partido se abrió ahora, los cambios cambiaron, ¿cómo se estaba dando el partido? Peñarol tiene la posibilidad ahora de seguir explotando esta ventaja. Bueno, ataca Peñarol, rechaza bien Peñarol, se va a la Quintana, corrió, ahí va, la Quintana, la Quintana, golazo, la Quintana, la Quintana, la Quintana, la Quintana, ta, 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 ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, La Quintana! Se escapó, era un golazo, salió de contragolpe Peñarol, y el Nacho a la Quintana se lo llevó a todos puestos, y mandó la pelota al fondo del arco a los 27 minutos, vamos Peñarol, vamos Peñarol, la Quintana, gana el mancha en el campus de Maldonado, en el día del abuelo, el más viejo de Uruguay, gana y gana por 2 a 0, la Quintana, vamos Peñarol, vamos. Fui muy mal parado en la pelota quieta de Portimo Maldonado, no fue jugarse el partido, fue un suicidio, sobre todo si el rebote lo agarra la Quintana, y bueno, como se preveía, nadie en el fondo, uno solo al rebote, lo agarró la Quintana y gol. Fútbol a los Peñarol, en Radio 1010 AM. Bueno, gana 2 a 0, gol en contra, gol en contra Deportivo Maldonado, no me dejan festejar nada, golazo. Y ahora, a los 30 minutos, lo empata el Deportivo, lo hizo a los 29 la Quintana, y a los 30 descuenta el Deportivo Maldonado. Arias, en vez de rechazar con el pie izquierdo como corresponde, con su única pierna hábil, trata de golpear y convierte sobre su propio barco. Es una falla técnica. Bueno, 2 a 1 el partido, no tuvo ni tiempo de comentar el gol a favor. Comente cualquiera de los dos, Bujiano, qué macana, ¿no? A ver, en cuanto al gol de Peñarol, la verdad, yo creo que hay que recalcar y decir lo bien que definió la Quintana, ¿no? Más allá de la corrida, que es lo que más se ve del jugador. Pero, ¿qué pasa? Corre un montón de metros, saca unos cuantos cuerpos de distancia, y después define muy bien, cosa que hay que destacar, porque no es de lo que mejor hace. Después, bueno, acá el gol que se termina haciendo en contra cuando quiere rechazar con la zurda Arias, ¿no? El Toto busca a Wallace, se va afuera, saque de costado de Peñarol, que con la Quintana cambió y con 10 está incluso jugando mejor de lo que lo hizo en el primer tiempo con 11. Va a sacar la pelota Wallace, lateral que va a tomar Wallace. Wallace y el esférico, busca la Quintana, la perdió, la recuperó la Quintana, sigue la Quintana. Subí, ahí va el Vasquito, se adelanta el Vasquito, va a llegar el centro, centro del Vasco, la van a sacar, la Quintana le pegó, penal, ¿eh? Pega en la mano, no sé si había espacio como quisiera algo el jugador de Deportivo de la Quintana, Deportivo de la Quintana iba a decir. Bueno, Amarilla, ¿cobró penal o no? Sí, cobró penal. Ah, cobró penal, penal. Penal para Penal. La línea está ubicada para controlar el adelantamiento. Bueno, penal que va a tomar, le va a pegar Zeppelini, vamos, Peñarol, hay que esperar igual que corrobore el VAR. Al rival se le gana sumando puntos. Ahora con tu tarjeta de crédito BBVA también sumas. Acomulá puntos con tus compras. Y Cangelos por experiencias sorprendentes. El Toto Núñez fue el que hizo la tijera para el penal, ¿eh? Fue la Quintana. Ah, la Quintana, para mí fue la Quintana. Todo lo hace la Quintana, todo, todo. Sí, la Quintana fue, fue la Quintana, me parecía, sí. Tiro penal que va a tomar el equipo de Peñarol, me parecía, me dijeron acá, yo como me tengo poca fe, le va a pegar Zeppelini. Todos los repuestos a Chevrolet, están en la gran esquina de Mirvic, representante oficial General Motors, Mirvic, Cerro Largo y Chí. 42 minutos, Zeppelini para asegurar el partido. 2 a 1 lo gana Peñarol, vamos Peñarol. Zeppelini, vamos. Tiro penal que va a tomar Peñarol. Se viene Pablo Zeppelini, se mueve Reyes, gana Peñarol 2 a 1. Zeppelini, tiró, gol. Gol de Peñarol, Zeppelini. Zeppelini de penal pone el partido 3 a 1 para Peñarol. Asegura el resultado. Salimos de la mala racha, por lo menos hoy, esta noche. Y tuvimos un final como nos gusta a los hinchas aurinegros. Pasarle por arriba al rival, con 1 a menos. Peñarol 3, Deportivo Maldonado 1. Muy bien ejecutado por Zeppelini, que marca el tercero. Peñarol 3, Deportivo Maldonado 1. Está en su salsa, recostado atrás, con un hombre veloz, importantísimo para el contragolpe. Y bueno, ese armado 15, 20 metros más atrás le da la oportunidad para forzar el error. Peñarol está haciendo algo muy bueno, que es forzar el error a la salida del Deportivo Maldonado. Y eso lo lleva a estar dominando el juego. Muy bien, perfecto. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM.